Egresos financieros, lo que estuvimos viendo son lo que se ha recibido, cómo se ha recibido, hoy vienen los gastos. Actividades centrales, en actividades centrales se han invertido 2 millones 93 mil 807.65. Servicios públicos municipales, una inversión de 2 millones 239 mil 999 quetzales con 28 centavos. Red Vial, una inversión de 1 millón 426 mil 653 quetzales con 53 centavos. Consejo de Desarrollo, una inversión de 622 mil 25 quetzales con 70 centavos. Educación, una inversión de 330 mil 783 quetzales con 97 centavos. Desarrollo Urbano y Rural, 442 mil 681 quetzales con 63 centavos. Fomento al Deporte, Recreación y Cultura, 155 mil 185 quetzales con 15 centavos. Salud y Asistencia Social, 9 mil 152 quetzales con 75, seguridad y vigilancia, control de tránsito, 163 mil 163 mil 373 quetzales con 86 centavos. Partidas no asignables a programas deuda pública, 414 mil 414 mil 447.31 que hace un total de gastos de 7 millones 898 mil 110 quetzales con 83 centavos. Actividades centrales, Consejo Municipal, un gasto de 459 mil 989 puntos 78 centavos. Alcaldía Municipal, un gasto de 286 mil 483 quetzales con 75 centavos. Secretaría Municipal, un gasto de 363 mil 405 quetzales con 20 centavos. Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, un gasto de 600 mil 888 quetzales con 37 centavos. Unidad de Auditoría Interna, unidad de Auditoría Interna, 39 mil, dirección municipal de planificación, 215 mil 562 quetzales con 9 centavos. Unidad de Acceso a la Información Pública, 62 mil 120 quetzales con 39 centavos. Oficina Municipal de la Mujer, 66 mil 658 quetzales con 7 centavos. Que hace el gran total que veíamos anteriormente de 2 millones 93 mil 807 correspondiente a lo que son las actividades centrales. Servicios Públicos Municipales, los 2 millones 239 mil 999.28 se han distribuido de la siguiente manera. Subsidio, mantenimiento de agua potable y drenaje en el municipio de Paxún, 1 millón 405 mil 949 quetzales con 51 centavos. Subsidio, mantenimiento de agua potable y drenaje en el municipio de Paxún, 235 mil 191 quetzales con 41 centavos. 3. Subsidio, mantenimiento de agua potable y drenaje en el municipio de Paxún, 146 mil 573 quetzales con 85 centavos. Subsidio, mantenimiento de agua potable y drenaje en el municipio de Paxún, 452 mil 284 quetzales con 51 centavos.